Ojo, y 7 con Femidi, 40. De 9, quedar 40. De 10, 60. Ojo, y 7 con Femidi, 40. De 9, team, sale y 8, corta, sale, visto, derecha, quedar 40. De 10, 140. Rasante frenando a D8, team sucia, Midi, frenando y 7 con Femidi. Sale de 83, cierra, 6, corta, sale y 10, Midi a 20. Y 62, sale de 6, pronto, corta, abrirse, 50. Ojo, D62 menos, patina mucho, sale, visto, izquierda, 60. Y 8, rasante, abrirse, frenando mucho, ojo, ojo, y 32, patina. Midi a, y 10, sale de 53, Midi a 20. De 9, 50. Y 82, sale de 92, pronto, con Femidi, 100. Y 93, con Femidi, 20. Y 8, Midi a 20. Y 9, sale, frenando, D4, corta, con Femidi, 40. De 7, corta, no, sale 20. Y 9, abrirse, 30. Frenando y 4, Midi. De 5, corta, con Femidi. De 10, 60. De 8, Midi, y 7, para 30. Frenando, D4, corta, con Femidi, posible tercera. Sale, visto, izquierda, 40. Y 73, sale 30. Visto, derecha, sale, y 9, sale 10. De 7, corta, para. Y 72, Midi a, y 74, menos, abrirse, 20. Y 8, sale, frenando, D5, cierra, 4. Sale, y 9, Midi 20. De 52, menos, con Fetín, mirar lejos, 60. Y 7, Midi, D7, corta, ojo, abrirse, 30. De 9, sale, y 7, con Fee, sale. De 93, para frenando, y 4, pronto, mirar lejos, posible tercera, 80. Y 92, para 10, frenando, D4, corta, se abre. Para y 7, para 10, frenando, D22, abrirse, 10. De 7, para 10, ojo, y 52, abrirse, 30. Frenando, y 23, Midi. Ojo, D3, corta, 60. Visto, izquierda, para frenando mucho, D22, 40. Frenando, y 24, redonda. Sale, visto, derecha, 60. Y 7, corta, Midi, 10. De 8, pronto, Midi, 20. Frenando, de 4, corta, Team Midi. Y 4, Midi, y 93, tira, 40. Sale, frenando, D3, corta, con Fee, tira, 60. Y 4, con Fee, Midi, 30. Visto, izquierda, sale, D4, corta, Midi. Y 7, poco tarde, cierra, 5, corta. Sale, D8, sale, y 10, Midi, a 30. Y 8, sale, frenando, D3, 40. Rasante, y 53, menos, abrirse, 20. Y 92, pronto, sale, D9, poco tarde, bota, Midi, a 50. Frenando, y 52, con Fee, sale, D8, abrirse, 30. Frenando, D6. Sale, visto, izquierda, sale, D8. Sale, visto, izquierda, bota, Midi, a 20. Frenando, y 5, poco tarde, pronto, corta, 60. Frenando, D64, doble, posible, sucia, Midi. Y 8, corta, sale, D10. De 9, sale, y 7, poco tarde. Sale, visto, derecha, para 20. Frenando, y 64, menos, sale. De 72, abrirse, 40. De 9, abrirse, 20. De 8, sale, y 7. Midi, a, frenando, y 7. Sale, frenando, D4, Midi. Y 7, corta, sale, D7, poco tarde. Sale, y 104, cierra, 7, Midi. Y 7, corta, en señal, sale, D10, 90. Frenando, mucho, y 63, abrirse. Frenando, y 52, se abre a 10, 70. Ojo, frenando, D7, sale, D20. Y 10, Midi, frenando, mucho, D43, para. Y 4, pronto, corta, sale. De 8, Midi, frenando, mucho, y 4, corta. Sale, visto, derecha, Midi, a, 30. Frenando, D54. Para, y 82, pronto, sale. De 9, 50. Y 8, poco tarde, se cierra, sale, frenando, D72. Sale, visto, izquierda, sale. De 8, se abre, cambiar, medio, 30. Frenando, y 7, con C, Midi. De 95, se cierra, abrirse. 60. De 10, Domi, para, frenando. Y 5, pronto. Sale, D62, Midi, 20. Frenando, mucho, y 4. Sale, D8. Sale, y 9. Sale, frenando, patina, mucho. De 52, abrirse, 20. De 8, Midi, frenando, y 5, corta. Sale, D6, Midi, a, 20. De 7, Midi, y 6, pronto, corta, 70. Frenando, y 72, no. Abrirse, frenando, y 6, pronto. Sale, frenando, D52. Sale, y 8, para, 10. Frenando, D62, Team Sucia, Midi, 20. Y 7, 80. Frenando, D92. Cierra, 62. Sale, y 9, abrirse, 20. Ojo, frenando, y 42, no. Midi, 10. De 62. Midi, a, D10. Sale, frenando, y 5, patina. Sale, D4. Sale, y 52, menos. Sale, D72, cierra, 6. Sale, frenando, y 5, Midi, a, y 82, cierra, 6. Sale, frenando, D42. Sale, y 83, menos, Midi. De 8, Midi, y 73, cierra, sale. De 9, para 20. Frenando, y 52. Sale, D72, 40. Y 10, sale, 20. De 10, sale, visto izquierda, sale, frenando, D6, Team Sucia, bote, 40. Visto izquierda, Midi, a, ojo, y 87. Se cierra, Midi, frenando, pátina. De 62, Midi, 10. Y 82, Midi, 30. De 8, para, frenando mucho, y 44. Se cierra mucho, sale, 20. De 9, tira, 50. Hasta, ojo, frenando, de 43, sale. Y 9, abrirse, 30. Frenando, y 4, poco tarde, Midi. De 6, Midi. Frenando, y 53, menos, Midi. Y 8, pronto, sale, D97, con F, 50. Ojo, frenando. Y 74, para, frenando. De 5, Midi. Y 63, con F, sale, visto derecha, Midi, a, 20. De 72, pronto, Team Sucia, sale. Y 7, pronto, Midi, 20. Frenando mucho, D35, menos, mirar lejos. Sale, y 10, meta, 50. Y 52, para 40. No, para D4.